Navidad La mujer que yo adoraba Que yo adoraba Ayer terminó conmigo Me dijo esto se acabó No quiero nada contigo Para contrataciones con Juan Guevara A través del 0414 982 7029 Ubícalo en Facebook por Juan Guevara Juan Guevara en unión con sus familiares Les desea feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2017 A toda mi gente de Venezuela Colombia y el mundo